de la Constitución Constitucional, decreta, artículo 1, la 66ª legislatura del Estado de Oriente Soberano de Chihuahua, iniciado el 1º de septiembre del año 2019, su primer periodo ordinario de sesiones dentro del segundo año de la Constitución Constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, primer parto de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, transitorio, artículo autónomo, publicese en el periodo oficial del Estado.